Bueno, pues vamos a continuar. Quiero agradecerle mucho al doctor Marco Soviedo que esté con nosotros esta mañana el director de Opciones Productivas de Cedesol, que bueno, creo que va a llenar por su presentación muchas de las dudas y los huecos que durante varios meses hemos estado discutiendo. El ministro Hernández, le voy a pedir a Fernández, le voy a pedir al doctor, Fernández. Gracias. 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 Bueno, comentamos. Hola doctor, ya saben que no soy doctor, para que no me acuse de su parto oficial, soy médico, que este es un tema fascinante para mí no personal porque he tenido la posibilidad de estar en la práctica y ahora desde la administración pública en la posibilidad de echar a andar un proyecto muy interesante que es este de las agencias de desarrollo local y que en media hora se me hace muy difícil abogar desde qué perspectiva pudiera ser interesante para ustedes este ejercicio con un servidor cuando yo podía llevarme una sola hora simplemente hablando de cómo construimos el programa y qué queríamos lograr cuando empezamos a construir las contradicciones y lo que ha sucedido con este a la fecha. Pero yo creo que lo más fascinante de poder estar con ustedes es algo que en el camino comentábamos con el que la necesidad de hacer visible el trabajo que instituciones como está haciendo con ustedes en la formación de desarrollo local. Nos parecería como algo natural que las agencias de desarrollo local pudieran dirigidas o contaran en los equipos que conforman estas agencias como gente que sea formada en una especialidad como esta. Creo que es algo indispensable, cada vez tenemos más necesidad de tener gente con capacidades que nos ayuden a a llevar o a completar lo que las políticas públicas de seguridad. Entonces voy a hacer el comentario de cómo empieza el programa porque tiene mucho que ver con la sociedad civil. El programa surge como una inquietud que es llevada en su momento a buen término o la relación que tiene una persona que funge en ese momento como asesor del Secretario de Desarrollo Social y que había trabajado él personalmente en una organización civil y a veces lo asesor de otras organizaciones de la sociedad civil que tienen un trabajo más en el esquema de desarrollo de carácter productivo. Y esta iniciativa, digamos, prende y es posible incorporarla como modalidad en el programa de opciones productivas del 2003. Y a partir de esa incorporación de la modalidad del 2003, esta ha venido a sufrir una serie de cambios. Pero todavía en el 2003 hubiese sido un año sin el arranque del programa, de esta modalidad del programa, si no hubiese sido por un movimiento nacional en el campo de la bautomás, el movimiento nacional para el campo, el acuerdo nacional para el campo, que pone en las organizaciones que empujaron este proceso la posibilidad de obtener un compromiso del Estado para echar a andar el programa, la modalidad. No tenía asignado recursos, no era una modalidad que llamara la atención más allá de quienes la promovieron y quienes estaban sacando dinero. Y es este espacio político que da la posibilidad de que se complete con presupuestos y que en octubre del 2003 se tiene la primera convocatoria para esto. Los tiempos de ejercicio de los recursos públicos son muy estrictos y evidentemente la vida de una organización de recursos en octubre cuando tienen que tener los gastados a diciembre y además comprobados y además haber dicho todo lo que tenían que hacer, pues es algo esquizofrénico. Pero finalmente así arranca y eso da la posibilidad de que el programa pueda venir apoyando iniciativas de este tipo en la parte de proyectos integrados y ejeses de desarrollo local que a la fecha, pues para este año, tendríamos a alcanzar aproximadamente 430 o 40 proyectos apoyados a lo largo de 2003-2008 con un poco menos de 400 organizaciones de la sociedad civil y de productores que han participado en el proceso. Las modificaciones que el programa ha tenido son importantes porque dan una idea también de la construcción de las políticas públicas al respecto. En su origen, las reglas de operación eran muy abiertas, muy laxas. El primer año, los primeros proyectos apoyados, 19 de febrero, en el 2003, fueron organizaciones conocidas, visitadas previamente con un trabajo de selección muy puntual a partir de que se conocían las organizaciones como 20 desde el cambio de reglas. Yo en ese entonces, viniendo de una experiencia de campo de conocer organizaciones de productores, pensaba que la sociedad civil se iba a acabar con esas 19 organizaciones. Ingenuamente pensaba que no iba a haber más. Además, la siguiente convocatoria abrió la posibilidad de lo que existía en el campo y vimos cómo empezaron a llegar cada vez más organizaciones. De todo tipo, comentábamos organizaciones que están como posibilidad, organizaciones consolidadas y organizaciones oportunistas también, podemos decir. Y desde todas las vertientes de la intervención de la sociedad civil. Si uno toma las actividades que señala la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que son las que regulan esta ley, uno puede ver que ahí tenemos a todas las organizaciones que... las que hacen fomento, las que hacen desarrollo, las que hacen asistencia, las que hacen empoderamiento de género, las que hacen... las que trabajan sobre derechos humanos, las que trabajan en cuestiones de economía social, las que trabajan en cuestiones de salud, en fin. Todas las actividades las podemos dar respetadas y de ahí han venido surgiendo todos estos actores que hemos venido apoyando en estos años. ¿Qué ha ocurrido con el programa? Decíamos, bueno, ha tenido que ir generando herramientas para ir orientando la selección de los proyectos. Entonces, abrimos con una discrecionalidad enorme el programa al principio, no tenía monto fijo para su participación. Entonces, hay apoyos hasta de 4 millones de pesos en las primeras convocatorias, no había 1.5 millones para un año como ahora decían las reglas. Y evidentemente... ...y que pierden su contraparte cuando FONARES, que estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, se va a la Secretaría de Economía, este programa surge como esa necesidad de complementar lo que nos dejó vacía la ausencia de FONARES. Y ahí, en ese contexto, posteriormente se establece una estrategia de atención a la pobreza con el enfoque microregional, y este programa cabe dentro de este, sin embargo, no está subsumido específicamente a microregiones. En este momento, sí. En este momento, la focalización del programa, por primera vez, es específicamente la focalización de los municipios de alta y muy alta marginación. Hay una convocatoria incluso expresa para lo que llamamos 100 municipios, las estrategias de 100 municipios que para nosotros son 250, en el programa CONAV, NCPI, consideramos 250 municipios. Y además, para la atención a localidades menores a 15.000 habitantes, que sean de alta y muy alta marginación, independientemente de en qué municipio, o cuál sea el estatus de marginación del municipio. Entonces, esos son los cambios que se vienen dando transitar de una propuesta abierta, con recursos abiertos, con destinos abiertos, con una focalización poco definida, incluso en una población pobremente definida, la población en condiciones de pobreza no tenía herramienta para ser metida y no establecían los rangos, ahora se establecen las reglas. Y si estos cambios, desde la parte de focalización se han dado, también se han dado cambios en la parte de la instrumentación del programa. El programa originalmente está centralizado, se atendían hasta el 2006 todos los proyectos en el área central, ahí se recibían todos, se evaluaban todos y se asignaban los reuniones de manera central. Y desde el 2007, lo hacemos a través de las delegaciones de servicio de cada día. Eso replicó, bueno, generar herramientas para la evaluación, generar una herramienta para la presentación de proyectos que vienen de la primera convocatoria y sistemas para hacer este trabajo. De tal manera que pudiéramos transferirlo a las delegaciones con una cierta certidumbre, digamos, con una nivel de certidumbre que nos permitiera mantener la calidad de las servicios. Yo les diría que esto no es fácil, es realmente a través de lo que hemos encontrado dificultades en mantener la calidad de la evaluación en los últimos dos años. Sin embargo, pues este es el reto que tenemos mantenido. Porque de otra manera también, centralmente, hubiera sido imposible atender una demanda creciente. Ahorita se quiere responder los números gruesos por año, pero eso da una idea de cómo ha ido implementando el tema. Por otra parte, esto también ha tenido desde el punto de vista conceptual un avance o una retroalimentación en el ejercicio. Básicamente diría de dos cosas que han servido para ir haciendo mejoras al programa. Uno, el cortante y cotidiano contacto que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil. Y dos, las evaluaciones externas a los programas. Las evaluaciones externas nos fueron alimentando año con año de iniciativas a modificación de reglas, de mejoras a procesos, de incorporar herramientas nuevas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Yo diría que esos dos elementos han sido muy valiosos. Y, como todo programa público, no deja de tener el sesgo que presentan los cambios de administración pública. Este sesgo se puede ver más directamente en este acotar, en estas últimas reglas acotar para qué necesitamos el recurso, cómo lo tienen que gastar. Y evidentemente pareciera incluso que el programa dio un paso atrás cuando solicitaron una propuesta de intervención territorial articulada donde se le ponía énfasis en la parte productiva. de repente, diría con la lucha de alternada, les dimos para ser despachadores de cursos. Y entonces, pareciera que vamos hacia atrás, ¿no? Porque ahora el 80% de los recursos están destinados a capacitación, el 20% a gastos de operación, y la capacitación tiene que ser efectiva, incluso contra un monto por beneficiario que está fijado en las reglas con 1.000 pesos por beneficiario, cosa que no es que es la paramedad. Y, en una interpretación que hicimos posteriormente, les dio 1.000 pesos por beneficiario por evento hasta 13 de los, es decir, por lo menos 3.000 pesos por beneficiario para poder hacer un proceso de capacitación que tuviera sentido. Sin embargo, les seguimos pidiendo que nos presenten una propuesta de desarrollo territorial. Y en esa propuesta de desarrollo territorial, nosotros diríamos que tenemos tres elementos conceptuales básicos. Uno es una planeación prospectiva. Les pedimos que los territorios tengan una topía sobre la cual se muevan y una topía lo suficientemente elaborada para que sea alcanzable, para que se puedan instrumentar acciones ahora, que modifiquen el futuro. Es una herramienta poco utilizada, es una herramienta difícil incluso, y tendencia a las agencias pareciera ser un exceso, pero pensamos que si el territorio no tiene un suelo, ¿hacia dónde va? Y es una herramienta que sirve como guía. No pensamos que la planeación tradicional sea la mejor herramienta para generar desarrollo. Porque si eso fuera, muchos de los ejercicios públicos ya no habrían resultado. Si lo que estamos viendo, la intencionalidad de incorporar a la sociedad civil con su experiencia y con su actividad en estos procesos de desarrollo nos dice que es efectivamente al revés. Cuando la comunidad participa con su sueño en la guía del proceso, entonces tenemos la posibilidad de generar casos. Si seguimos en lo que hacemos siempre, lo más seguro es que veamos paisajes como, no sé si han visto la carretera de Tuxla a San Cristóbal, que antes era un bosque que ahora es un peladero, porque las prácticas tradicionales no se han abandonado, y seguimos viendo que un barro saque en la cabana, y tenemos una pobreza cada vez mayor. Entonces, ese fue un primer referente cuando nosotros buscamos elementos teóricos que pudieran mover hacia dónde queremos la intervención de las agencias en desarrollo. El otro es tener un concepto de desarrollo que pudiera ser operativo. Y aquí el concepto de Moisés nos parece que es un concepto utilizable, porque ver el desarrollo como una propiedad emergente de los territorios nos permite considerar que cualquier movimiento hacia la visión del futuro, hacia la utopía, es desarrollo. Y entonces valorarnos mucho mejor, nos permite valorar desde mejor perspectiva lo que queremos de la intervención. Yo les pregunto a las gentes, a las comunidades, cuando tengo la botella, ¿en dónde se ve? Nadie se ve como nosotros vivimos, por ejemplo, en una ciudad, o con un supermercado, etc. Eso no es tradición. Entonces, tienen que verse donde ellos quieren estar. Y a partir de entonces, construir. Entonces, por eso el desarrollo, lo tenemos como una propiedad emergente del territorio. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si todo aguante, desde la comunidad, en el platono, bueno, el costo está grande, que ahora se necesita más pobre, se dividió en el platono. Y me lo llevo a Los Ángeles, sin darle nada más que la posibilidad de estar ahí. El señor seguramente en cuatro o cinco años está construyendo una residencia tipo californiano en su comunidad, y va a tener una comandante allá afuera, aunque nunca regrese a su comunidad. Eso no es desarrollo. O sea, una intervención de ese equipo no hace desarrollo. Pero al revés, el ejemplo que más les ponemos es el ejemplo de las empresas mineras. Yo llego a instalar una empresa minera en un carrero comunal, le pago a la comunidad por el uso del suelo. A lo mejor es un equipo de trabajo, pero por lo general voy a traer especialistas, especialistas, empleados, ingenieros, todo de fuera. Acabo con el recurso, les dejo las externalidades negativas, de todo tipo, ambientales, sociales, etc. Y cuando el negocio se acaba, me voy. Y les dejo tirar de ahí. Tampoco es desarrollo. Entonces, frente a esos ejemplos, lo que nos permite, entonces, plantearles una definición del desarrollo como un proceso complejo, donde los diferentes subsistemas que tienen que intervenir tienen que ser movidos todos, todos los subsistemas para que no les haya desarrollado. Entonces, si bien nuestro enfoque es hacia lo económico, no quiere decir que lo económico se va a mover solamente si hacemos intervenciones ahí. Y por eso pedimos una guía que parece rosario, de lo difícil que tienen que plantearla, pero que finalmente nos permite saber si efectivamente están haciendo un planteamiento de desarrollo o simplemente una intervención con lo que sea externo. Esta experiencia de organizaciones que han dicho yo tengo 30 años en el desarrollo y cuando se dan cuenta dicen tengo 30 años haciendo lo mismo, pero no haciendo el desarrollo. Eso es lo que no queremos que se repita. Y por eso un poco esta presión hacia presentar una propuesta que tiene una visión utópica, un concepto de desarrollo que sea creativo y un entendimiento del proceso territorial como un proceso complejo. donde, como diría Bonicier, la sinergia la aporta el conocimiento a las organizaciones que llegan con este conocimiento, con esta capacidad de gestión y que pueden movilizar al sistema o los subsistemas en el sistema de tal manera de generar un proceso emergente de desarrollo. No entenderlo implica que las intervenciones se quedan mezcladas y generalmente no son sostenibles en el tiempo. Esa es una cosa que es importante y los ejemplos que les pondría a platicar y los que ustedes conocen seguramente van a dar para eso. Los otros elementos que tenemos atrás y que no hemos trabajado tampoco mucho desde la parte, digamos, de formación hacia las agencias es la parte del modelo de intervención, lo que sería la parte de las herramientas que también está en el proyecto las herramientas que se utilizan tanto conceptuales como prácticas para promover esta movilización en los territorios. Yo creo que ahí hay un enorme reto para las instituciones de educación y para ustedes que saben porque comentábamos el hecho de que se ha abusado de algunas herramientas. Todo el mundo habla de intervención participativa, por ejemplo, cuando la intervención participativa acaba siendo un rosario de solicitudes, de demandas, de carencias, priorizado en el mejor de los casos y todavía en el mejor de los casos cuando tienen un responsable y tiempos para hacer algo. Pero creo que ese es un, precisamente uno de los elementos del enfoque que no contribuyen a la formación de capacidades en el territorio. ¿Por qué es lo histórico? Es lo que ya hemos venido haciendo históricamente con los programas públicos. La mejor alternativa será cuando la gente participa de manera convencida del proceso porque está consciente de que eso es lo que quiere y eso es lo que necesita. Y esto creo que implica llevar herramientas a la formación de las agencias de desarrollo que han de las organizaciones de la sociedad civil que le permitan abordar desde otra perspectiva su intervención. Yo estoy casado con que la investigación apreciativa en particular y el desarrollo comunitario basado en activos es una herramienta que debe ser utilizada de manera sistemática. Uno puede ver con toda claridad cuando la comunidad parte y lo puede ver uno en lo personal porque finalmente es el principio de lo que ahora está de moda o hace unos años para acá está de moda con respecto a la se llama El aprendiz del lujo el libro original de estos autores que habla sobre todo lo que es el uso del lenguaje como un elemento para el cambio de la persona. En este caso es lo mismo el lenguaje puesto como carencia o puesto como posibilidad por eso la autopía también la vemos como una relación en este proceso de formar un proyecto. El lenguaje puesto como las capacidades que tenemos de cambiar a partir de nuestra historia incluso como es que somos lo que somos ahora y como lo conseguimos. Cuando partimos de ese principio podemos llegar a sentirnos capaces de hacer y no al revés cuando en la tradición participativa sacamos solamente nuestras carencias nos quedamos en un estado de intervención. Yo diría el modelo de programación lingüística aplicado a la sociedad. Es al final de cuentas este proceso. Y creo que hay que usarlo. Si ahí está la herramienta si nos da resultados a la sociedad civil ¿por qué no nos da los resultados a la sociedad civil? Este es el otro elemento en el cual hay mucha carencia. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan con herramientas muy arcaicas. Hace unos días veía yo un documento que fue rechazado y que se conformaban por el rechazo y veía su modelo de participación y hacía una crítica muy sustantiva muy sustanciosa de los modelos de intervención. Todos los criticaban. Ninguno era bueno pero tenía la participación a la intervención participativa en el que estima que atendieron con Sarabra. Y decíamos bueno, qué interesante la crítica pero acabaste aterrizando y lo mismo no estás haciendo cambios. No estás partiendo de lo mismo. Creo que eso nos pasa todos los días en la práctica cuando tenemos que aterrizar la posibilidad de cambios sobre todo en las comunidades que son tan difíciles que caemos a hacer lo que parece más sencillo lo más fácil y lo más lo de resultados pronto. Entonces estas dos cosas estos elementos que les voy a aportar no son elementos que les estamos pidiendo las agencias que tengan en los proyectos y que puedan aportarlas para enriquecer su intervención. Y finalmente y esto también derivado de un ejercicio institucional que estamos viendo que nosotros veíamos desde hace dos años como necesario y lo incorporamos desde hace dos años a las reglas de operación y que ahora en esta administración se establece como obligatorio que es el asunto de evaluar los impactos de las intervenciones. El programa en particular inició desde hace dos años con el modelo del marco lógico tres años nos pudo arrancar la primera empresa en el programa piloto de medir resultados en las intervenciones institucionales entonces diseñamos que las intervenciones también tengan un modelo de impacto que utilicen el marco lógico como herramienta para poder entregar los resultados medibles. Eso yo creo que es útil porque le sirve a las organizaciones no solamente como herramienta de gestión de sus proyectos sino para ver si efectivamente están generando lo que quieren generar. Nosotros lo llevamos por una necesidad institucional si a mí me van a pedir que entregue resultados pero yo no soy el que ejerce el recurso los resultados les tengo que pedir a quien me dé el recurso entonces simplemente les transferíamos la responsabilidad. hasta el año pasado no habíamos hecho ningún ejercicio de formación de organizaciones de la sociedad civil este año hicimos un primer fallo de precisamente marco lógico como en las organizaciones que en la primera convocatoria fueron rechazados nos mejoró mucho la calidad de los productos que nos entregaron las mejores calificaciones en ese apartado fueron de los que participaron se siguieron quedando muchos fuera porque finalmente la propuesta que les pedimos está estructurada de manera lógica y si no hay un buen diagnóstico no hay una nueva propuesta si no hay una visión del futuro no saben a dónde van y así hagan un buen marco lógico para gestionar su proyecto no van a tener soporte para esto entonces todo está articulado en ese esquema lo que nosotros estamos viendo es la necesidad de hacer un ejercicio permanente de formación de las agencias con todos los contenidos que les estamos pidiendo para la presentación de sus proyectos y creo que ese sería un elemento muy interesante para aportarlo o para establecer nexos con instituciones como el colegio o con otras instituciones o con ustedes mismos para aportar su ejercicio su conocimiento a mejorar las canidades de los espíritus que se presentan entonces bueno esa es la parte diríamos conceptual que ha ido siendo el eje de este ejercicio y que ha dejado evidentemente en este contexto fueran también algunos actores originalmente apoyábamos también organizaciones de productores que tuvieran equipos técnicos que estuvieran enfocados al desarrollo local es el caso por ejemplo de la TOSEPA como cooperativa apoyada un par de años con este ejercicio o la OCI no sé si conocen la OCI o Oaxaca como proceso de desarrollo territorial y yo les diría que de esta experiencia bueno tuvimos que quitarlos porque la ley además de fomento de las organizaciones de las actividades de las organizaciones de la sociedad nos obliga a exigirles el CLU y las cooperativas las que tienen fines de lucro no pueden participar con el CLU y entonces se aporta su participación aunque no quiere decir que dentro de estas organizaciones no existan experiencias concretas de desarrollo territorial muy muy interesantes que también necesitan a veces dirección o sea necesitan dirección al y dimensional su actuar a mí me conozco desde hace muchos años a la Tosepa y siempre ha pasado por altibajos y vidas y bajadas y han estado metidos en todo desde la alimentación hasta los caminos y empezaron con el abasto terminaron con la pimienta el café la vivienda la hora el turismo etc bueno ese proceso complejo y que uno puede ver con altibajos seguramente si estas organizaciones hubieran tenido herramientas que les hubieran permitido hacer ejercicios mucho más ordenados de su de su visión de futuro y de cómo concretar ese futuro seguramente hubieran perdido menos tiempo en experiencias no exitosas aunque lo que más enseña es el fracaso eso más que el 10 el 0 o el 6 o el 5 no sé cómo bueno ese es el contexto del programa desde las dos perspectivas modifica cómo surge cómo se va modificando dónde se encuentra ahora yo diría que está en un momento crítico desde el año pasado es más les comentaría de manera abierta porque fue público el programa no tenía recursos para el año pasado para este el año pasado a este dentro del presupuesto de los de la generación lo empezaron a desaparecer simplemente no es necesario porque somos un programa también atípico estamos hablando de organizaciones de la sociedad cívica con programas de desarrollo y por otro lado estamos hablando de proyectos productivos pero nosotros conseguimos que el desarrollo productivo no se puede dar sin las capacidades y las capacidades van a las personas de manera individual como a los territorios de manera espacial y en este contexto evidentemente somos un programa típico yo les diría la experiencia que está a favor empieza después que nosotros y de hecho nos copian la parte de lo que nosotros estamos haciendo y nos los entregamos no nos los copian nos los piden y les asesoramos como lo instrumentamos no quiere decir que tampoco esta sea la experiencia siquiera estamos retomando experiencias de los dos lados y finalmente concretando algo que puede ser completamente atípico si uno lo quiere meter a los cajones de lo que el desarrollo local marca no futuro porque además nos faltan las herramientas como aquí oía el comentario de todo lo que sería la infraestructura que debe acompañar al proceso de desarrollo pero consideramos ahora sobre todo en las microregiones que se podría ser uno de los complementos naturales les decía estamos en crisis porque el año pasado nos van a hacer presupuesto al congreso y por primera vez en mi experiencia en los 19 años en la administración pública veo que las organizaciones y el congreso modifican una decisión del ejecutivo y nos pusieron el presupuesto después de una larga discusión y muchos tirones para hacernos presupuestos esta vez ya estamos en la perspectiva 2012 sin embargo yo creo que primero como hacemos muy bien frente a otros programas el caso de PESA es uno de los más evidentes pues pudiera ser que decidieran llevarse agencias de desarrollo para la PESA y la parte productiva asignársela a salar para la economía etc. nosotros creemos que en un ordenamiento institucional esto sería muy sensato sin embargo por la operatividad y los programas que atienden el sector rural en particular ha tenido hasta la fecha consideramos que estaremos dejando descobijada una buena parte de la población que ahora recibe recursos desde eso y que no nos recibiría ni de Segunda ni de Economía ni de Funales por ejemplo entonces vamos a seguir peleando porque el espacio sigue y yo creo que las organizaciones que han recibido los apoyos van a ser las primeras interesadas de hecho la presencia del programa de presupuesto este año se le dio mucho a esa participación de las organizaciones que se enteraron y que se movilizaron y que fueron al Congreso acerca del INTEO porque nosotros no nos acercan del INTEO pero ese es el escenario en el que estamos con una contradicción importante que es esta asignación de recursos solamente a la formación exigiendo una propuesta de desarrollo territorial que tendremos que resolver en su momento y también con esta acotación del uso de los recursos que yo creo que responde en estricto sentido a cierto desconocimiento del impacto que el programa puede tener y a cierto temor a su utilización con otros fines que no menciono que pero esa es la razón digamos y ese es el estatus en el que estamos tenemos una previsión de un presupuesto implementado para los años siguientes tenemos un proceso de ejercicio de planeación para definir hasta donde podemos llegar en los impactos en los próximos años para volver a este exenio que tampoco se había hecho el programa como les decía nació en un iniciativo que se concreta así son todos los programas públicos aquí y en todo el mundo este asunto de que un programa se diseñe desde cero desde la necesidad y llegue a tener mecanismos de medición tan precisos como lo tiene por ejemplo el programa de conformidades son excepciones más que reglas en todas las partes los programas son decisiones primero políticas instrumentación y después se ve realmente como lo justificamos y para que se ve esa es una historia repetida así es que no pecamos nosotros de ser atípicos sin embargo si creemos y más ahora que tenemos que hacer un ejercicio de planeación a futuro que nos permita justificar el programa como más se merece y evidentemente en todo este esfuerzo los resultados que nos estén dando las organizaciones de la asociación así con sus experiencias es la mejor prueba de que esto funcione y yo me di aquí ya como como para tocarlo a otra parte del 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 asunto de las agencias algunas experiencias concretas que hemos visto que tienen que ser o que son muy valiosas y valdrían la pena rescatar incluso desde la perspectiva de la investigación académica eh eh pongo en primera una organización que tiene si yo la tipificada con estas categorizaciones que hemos hecho tiene un origen político viene es una asociación civil que viene de CEPA de la coordinadora nacional de la una organización campesina eh muy diversa que que tiene expresiones diversas en los estados por ser eso una coordinadora y que en el caso de Michoacán se completa en una asociación civil que lo que nos muestra en los resultados de su intervención en un municipio en particular es lo que quisiéramos ver en muchas de las agencias y me refiero al municipio de Aquila en la costa de Michoacán eh esta organización trabaja en Aquila y ahí voy a regresar un tema que en la parte histórica me parece que es muy importante también que se aborde y que no está explícitamente en los documentos por ejemplo de Moesía que hemos utilizado como referente teórico que es el asunto de los mediadores ¿no? el intermediario pero es la persona que es la mediadora entre en la comunidad que es no forzosamente líder de la organización civil sino aquel que es el agente que es capaz de establecer la interlocución y que con su estilo de mediación es capaz de modificar las actitudes de la gente el caso de Aquila me parece muy similar porque siendo un municipio que estuvo en manos del PLD por muchos años el año pasado no ha cambiado de autoridades municipales hacia otro partido el hecho de que sea priista ahora no quiere decir que sean priistas los que están detrás de la organización incluso al caso de Aguero CEPAPRI sin embargo lo que ocurre es una ventana de oportunidad Aquila es un municipio que tiene una riqueza minera impresionante tiene yacimientos de fierro riquísimos y estos han sido como todas las empresas mineras exportadas por una empresa ahora transnacional que extraían los recursos de la comunidad sin darles nada a cambio y dejándoles todas las extremidades negativas en el gobierno de Michoacán anterior se ha remaventado la oportunidad cuando la comunidad aprovechando el descontento y una serie de deterioros que había provocado la empresa en los caminos en el río se movilizan para exigir que reparen los barrios para la empresa y a partir de esa movilización surge la posibilidad de establecer una digamos una relación diferente por la empresa la empresa es dueña y legalmente y sin manera sin controverse pues de el yacimiento pero tiene que usar el paso por la comunidad y esa parte es aprovechada para generar una negociación diferente que en hipótesis se ve abierta también a la ventana de la oportunidad porque la empresa Insa Monterey decide en ese momento transformarse es vendida digamos a un bolso internacional internacional y entonces aparecen otros actores que ven con otros ojos también la relación con las comunidades y se dan la posibilidad de cambiar la relación históricamente la empresa pensaba que en la aportación que hacía normalmente al gerente o al gerente de la empresa a la comunidad se aplicaba en las cosas que hacían las inversiones públicas y el resultado de dinero se quedaba entre el presidente municipal el cura y el gerente y el gerente era el amo y señor de territorio cuando hace manifiesta esta relación y la empresa con una conciencia se abre la posibilidad de establecer con ahí una nueva forma de negociar se abren los espacios de digamos de políticos también de poder poner a un presidente municipal a partir de esta movilización que genera una movilización en la comunidad y finalmente con el apoyo del gobierno del estado se consigue que se tenga un fondo para proyectos productivos que la comunidad si bien no puede participar ya de los beneficios que la agricultura genera de manera directa si puede participar de parte de los servicios que se le presta a la empresa el comedor industrial de la minería de la minería todos los transportes externos todos los servicios que la empresa traía los de la minería el ejemplo clásico de las empresas mineras que todos se llevan y a partir de eso se establece la posibilidad de que quise consolidar productivos con recursos de ese forma y con un crédito se atiendan a comprar cañones para hacer el transporte y aún en eso tienen hasta ahorita una pelea porque el día que no los bloquean lo descargan etcétera y bueno tienen una deuda encima que tienen que pagar con trabajo pero sirve para movilizar a la comunidad para atraerse incluso gente que estaba al otro lado con capacidades a que se establezca una comunidad ya con un trabajo permanente y surgen una serie de proyectos muy interesantes y diversos y todo esto a través de una intervención que se gestiona a partir de esa agencia de desarrollo local y yo diría de un mediador con un perfil específico que nos acompañó 20 años antes en el proceso de apropiarse de las tierras ¿no? en el proceso de declarar los bienes de la comunidad de apelar con los bienes de la comunidad entonces resulta que esa historia es la que facilita que el mediador pueda llegar a una con la agencia y que pueda movilizar y apuntar en la oportunidad todo un proceso muy interesante ellos tienen además unas playas preciosas las comunidades indígenas de Michoacán son las únicas que tienen acceso al mar por un error en la articulación no son son la marítima federal de las playas son porque es alta comunidad se las han tenido de quitar por 20 mil artilugios pero esa es una de las que no nos en carácter entonces ahí hay un ejercicio que me parece muy interesante de cómo estábamos este proceso que bueno ahora pronto va a concluir con tener una radiodifusora en la comunidad tener una escuela para campesinos y para técnicos en la comunidad y creo que son espacios que se van abriendo a partir de este esfuerzo sinérgico de una organización civil con esto y se van a otras ventanas de oportunidad por ejemplo se pueden sentar por primera vez como comunidad con el dueño de Mita en la empresa metalúrgica más importante del mundo no es la segunda y establecer una negociación ya no para la exportación de los recursos sino simplemente para la exploración cosa que nunca se les ha pagado a las comunidades entonces ahí veo yo un ejemplo de un proceso empujado desde un mediador porque a lo mejor el decir agencia de desarrollo local fue una muy ostentosa y no como que queremos tenerles más de la acción en principio cuando hacía las primeras prácticas hace ya 5 años 4 años decidió agencias o agentes de desarrollo local no forzosamente tenemos que pensar en una estructura compleja como la que puede tener una agencia de desarrollo económico local en Europa tampoco pero resulta que el desarrollo local requiere estructuras plantillas equipos disciplinarios y eso es lo que podemos ver en este ejercicio ellos además están trabajando en la necesidad pura de fecha están trabajando con mujeres artesanas y tienen un ejercicio muy interesante yo diría por qué me gusta este ejemplo porque cuando lo vimos la primera vez lo rechazamos no pasa el proyecto como está presentado porque no cumplen los requisitos nos sentamos con ellos un día nada más para decirles por qué no veíamos en su proyecto lo que estábamos dejando y en lo que nos practicaban tenían todas las herramientas tenían una visión del desarrollo del eje de su proyecto de intervención es el desarrollo y cuando está claro el eje de desarrollo lo demás viene solo resulta que lo tenía claro pero no lo podían expresar dos tenían en ese momento el apoyo del profesionista regresado de una universidad nacional estudiado en el extranjero con una maestría en innovación que era capaz de incorporar nuevos conocimientos a la organización que fue capaz de convencerlos de que con los cuadros tradicionales que no había que perder de activistas políticos o de activistas agrarios no iban a la profesora de problemas de desarrollo y que tenían que incorporar profesionistas con autopérdicos y entonces empezaron a incorporar a su equipo técnico gente con otros perfiles y el recurso que se les dio como agencia nos permitió consolidar este proceso entonces por eso ahora que vemos a la luz de 5 años de 4 años de intervención los resultados decimos ese es un modelo exitoso bueno hay otros las agencias no empiezan con el programa las organizaciones de la sociedad civil ya están a lo mejor algunas oportunistas se están montando ahorita y otras bien intencionadas están saliendo ahorita pero las agencias ahí estaban los esfuerzos ahí están y lo que nosotros estamos haciendo con el programa y lo que tenemos que hacer es que podamos solidar ese trabajo que lo puedan articular y que lo puedan digamos que se pueda ver reflejado en el crecimiento de sus territorios pues diríamos que en este contexto este ejemplo que les pongo pero hay muchos más Alternare ya lo mencionaron Alternare nos dice el 33% de los recursos que recibimos para consolidar el proyecto de 9 años en Apolo es recursos de SOR y agencias de desarrollo local como otras organizaciones que hemos podido conocer el camino alternativas de participación social entre Botana y Puebla la propia TOSEPA en Auxili SEPCO en Oaxaca organizaciones vinculadas a productores capitales en Chiapas en Más Café una experiencia no tan tan exitosa pero que finalmente es otro ejemplo a analizar el de CAFPA en Chiapas en Veracruz organizaciones de todo tipo y tenemos trabajo con una organización que pertenece a la CNP a la CNP a la Confederación no de pequeños propietarios la CNP ahora la Confederación Nacional de Proyectarios Fugnales que era la de pequeños propietarios que desde hace unos años dejó de tener un tinte partidista y se ha modificado y ahí tenemos trabajo con las organizaciones de mujeres también en Aguascalientes otro tipo de actores que hemos visto que se han incorporado también con éxito ideas jugables en Tarrónquipas con un enfoque específico hacia el desarrollo de proyectos turísticos hemos trabajado mucho con agencias de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural con la Fundación Miguel Alemán también un ejercicio muy interesante también un ejercicio que nosotros solamente apoyamos ellos ya tienen metodología e intervenciones de hace muchos años es una experiencia muy exitosa sobre todo en el centro de la cruz y en este caso la experiencia nos deja también el caso de la Fundación Miguel Alemán nos deja también muy claro la historia que tiene que haber atrás de una intervención la Fundación Miguel Alemán con un proyecto exitoso en el sur de la cruz cuando llega como gobernador Miguel Alemán a la cruz quiere replicar la experiencia y conforme un instituto específico para esto el INVER donde piensa que se puede replicar la experiencia de manera automática como franquiciar y resulta que no es fácil franquiciar porque lo que se necesita atrás de una organización en un territorio para generar desarrollo es gente con formatividad con capacidades con conocimiento multidisciplinaridad etcétera 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 a mi me dejó esa experiencia concreta la Fundación porque salen los gobiernos en el área se quedan como institución pero todos los procesos de desarrollo que trató de empujar la mayoría se caen sin embargo la Fundación sigue solamente su espacio entonces como que toda esta gama de posibilidades lo que nos ha a mi en particular que cuando arranqué en el programa invitado para hacerme cargo de esto pensaba que se acababa con los 20 30 o 40 organizaciones que conocían el país que iban a ser desarrolladores territoriales resulta que ha habido mucho más tampoco son exageradas si estamos hablando de menos de 400 en un país de este tamaño yo diría que y muchas dirían que si es su giras tal vez un poco por la el empuje que le ha dado el programa el atractivo que tiene poder cobrarse o tener recursos para esto finalmente diría que bueno no finalmente si ustedes quieren hacer comentarios o preguntas con todo gusto pero diría que el tema deja abiertos muchos muchos huecos muchos muchos retos no se acaba creo que todos los días nos surgen preguntas desde desde la estructura yo diría desde cuál es la mejor manera de hacer diagnósticos para poder hacer intervenciones hasta cuáles son las características específicas de ese mediador hasta cómo deben diseñarse las políticas públicas que pretenden mantener esos procesos de desarrollo territorial y todas esas preguntas la mayoría de ellas están sin responder yo creo que no hay una sola respuesta hay múltiples respuestas y eso nos deja claro precisamente la diversidad de modelos que hemos venido atendiendo y cómo todas pueden dar resultados pero cuáles son los mejores resultados en función de qué y cómo se consiguieron estos a partir de qué herramientas estructuras de intervención características de los mediadores etc lo único que nos permitirá tener respuestas es el tiempo la sostenibilidad de los procesos pero estamos convencidos que esta es una herramienta que puede seguir empujando estos procesos y lo que sí les digo es que la vamos a defender para que siga haciendo y la vamos a defender precisamente tratando de que quienes participen hagan lo mejor posible y demuestren que el dinero nos está tirando pues a mí me da mucho gusto agradezco la invitación la verdad es que este tipo de experiencias con los espacios académicos tenemos poco pero creo que podemos ser efectivamente un espacio de regulación permanente hacia bajar estos conocimientos y estas herramientas que ustedes están aprendiendo y diseñando investigando hacia las organizaciones que están trabajando en el campo y quisiera hacer incluso la posibilidad de ser vínculos de ustedes con la profesión estas con las organizaciones que requieran más adelante de su trabajo pues doctor muchas gracias por la invitación y no sé si fue la media hora si partó o si sobró pero les agradezco mucho el espacio bueno pues muchas gracias una presentación de lo más interesante porque además tu casa está más que un estado que tengo aquí por seis meses y pues estoy seguro de que muchas 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 presentas varias de las dos que me tengo fueron trabajos presentados por varios que han tenido sus problemas aquí atentos a la presentación y que además cuando todos se serían desalentados como esta de ellas pues yo veo con seis meses grandes empleados de ver cómo se han abuelitas y cómo roncan duermen y realmente todo lo que habían criticado y cuestionado y estudiado por lo que pueden aplicar es la realidad es lo más importante es esa disciplina yo sé que va a haber muchas preguntas que conozco que Marcos tocó exactamente temas privados les pediría que hiciéramos una por cabeza y que tratáramos de ser lo más breves posibles para también poder continuar después de cualquier manera Marcos hablaremos nosotros pues vamos a tener la oportunidad de platicar con el diálogo de temas más específicos entonces empezamos ¿Quién quiere tú más? Yo bueno ya nos hacías muchas ya nos explicabas muchas de las dudas incluso estamos nosotros por los proyectos de desarrollo local pero bueno yo sí quisiera comentar si es referente a ¿qué tanto algunas de estas organizaciones de la sociedad civil respecto a los programas que emprenden con las comunidades de alta y alta marginación en especial con comunidades indígenas ¿qué tanto a estas comunidades en realidad se les hace independientes? ¿qué tanto se impulsan las capacidades de estas comunidades? es una es una de las preguntas que hemos debatido en clase porque en realidad no sabemos si estos proyectos efectivamente hicieron en problemas prioritarios como lo vimos con Ciudadín y es el caso de la alimentación pero no sabemos qué tan dependientes que se hacen en estas comunidades de estas de estas agencias ¿qué tal se dice que lo damos para eso? Sí, sí, sí Hola, buenas tardes mi nombre es Ceci yo le quería preguntar yo tengo mucho interés en lo que es la evaluación de programas o proyectos yo le quería preguntar porque usted comentó que sí se le está empezando a dar un seguimiento a las ADL para ver qué resultados tienen pero ¿qué tanto este seguimiento tiene como un proceso muy bien definido? o sea desde por ejemplo revisar sus objetivos revisar el proceso que está siguiendo y revisar los resultados y estas evaluaciones ¿quiénes las realizan? ¿la realizan? ¿la misma se desola se contratan agentes externos? Ya nos había mencionado algo de los problemas que han tenido con el presupuesto para el programa esta falta de recursos usted considera que también es la causa de que hasta la fecha no se ha logrado consolidar una red de ADL porque me parece que en el marco de las ADL viene alguna parte referente a esto a que se pretende en un futuro hacer una sola una sola red de estas agencias que tengan comunicación Yo referente a lo que está diciendo esta Isela ¿qué idea se tiene de una red de agencias de salud? o sea porque me parece que el término está bastante de pago y como que bastante exuso entonces ¿cuál es la idea de hablar de una red? ¿te parece bien? sí sí bueno para que no se lo entiendan aquí la salió a ver la discusión de la independencia de la autofisión ante la autonomía o la libertad para decidir yo creo que es una discusión de fondo tiene que ver con la ética de las organizaciones con la ética de los programas incluso con la ética de la sociedad yo creo que ahí tenemos un problema tenemos justamente decidido platicar sobre algunos casos con dijeros de camino y decíamos ese yo creo que es uno de los elementos que mientras no modifiquemos las prácticas los modelos de intervención no vamos a poder generar autogestión libertad para la decisión yo les diría si tenemos muchas organizaciones que son exitosas en su intervención pero son paternalistas que lo lógico es que el día que se retire el donador el patrocinador se caiga ejemplos hay incluso aquí se comentó alguna que habían estudiado o no poní que comentaba que se habían puesto en la mesa del análisis yo creo que ese es un problema ese es un problema que no tenemos resuelto que podríamos resolver en el modelo en la manera que podamos intervenir en los modelos de intervención en la práctica cotidiana no está resuelto si puedo decir que lo que me toca ver en algunos ejemplos exitosos es el caso concreto que les estoy comentando de aquí de autogestión campesina se llama la asociación civil es un caso exitoso de autogestión pero el modelo de intervención y el perfil del mediador es ese el empoderar a la gente desde la palabra por eso decía que finalmente los modelos de intervención tienen que ser modelos neurolinguísticos de resolver los problemas de la sociedad de grupo de abrir los espacios de la discusión y por qué lo he visto porque es el tipo de mediador que empuja a la gente a que habla que los acompaña pero no hace las cosas por él que acércate al señor a pedir un vaso de agua pero cómo si el señor anda de traje y yo debo devorarse cómo le voy a pedir un vaso de agua pídeselo los empuja y los empuja hasta que lo hacen y cuando lo hacen se saben capaces de se saben iguales al otro o se o se colocan en otra posición yo creo que lograr eso con las personas justamente la vinculación de lo cotidiano de la vida cotidiana con el proceso social ahí está el ejemplo más claro de cómo transformar las actitudes de unas pocas personas se empieza a transformar también en las comunidades se puede llegar a hacer ese trabajo de las hormigas si no se hace ese trabajo no se va a llegar a lo otro de eso estoy convencido justo con 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 el doctor comentaba hace un rato que un programa personal de salud me doy cuenta de que el trabajo de abajo es más importante que el trabajo de arriba yo me vine a la administración pública abandonando muchas cosas pensando que hacían las cosas desde aquí y me doy cuenta que si no hay quien haga las cosas hasta ahí abajo tampoco se van a hacer solamente en una vía. Entonces, están esos espacios reales que hay que usar, pero el trabajo cotidiano es el que transforma. Y eso es lo que hay que hacer. Y pasa por transformar a los que llevan, a los mediadores que están al frente. Es una anécdota, no voy a decir nombres, pero aquí se acercó una vez y me decía que estoy muy preocupado porque la gente cuando me acerco como agencia me sigue pidiendo, me estiras la mano y yo voy y les digo que hay que ponerse a trabajar y les digo, bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? Porque finalmente lo que te están pidiendo es algo que has hecho toda la vida. Tienes X años llevándoles y llevándoles y llevándoles y ahora vas y le dices pónganse a trabajar para transformar su mundo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y bueno, la salida que vio fue me podía estudiar una mestre. Ojalá la mestre le cambie la visión paternalista para poder transformar su quehacer. Si no transforma su quehacer la gente la gente le va a seguir pidiendo y si le sigue dando la tiene en una contradicción permanente. No es que es ofreña. Todos los días te das, todos los años me traes el rey, el navidad, etc. Me regalan las especias y un día vienes a pedirme que transforme mi realidad a partir de mi trabajo. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? Y la otra que es muy usual y que se manifiesta en el momento que decimos bueno, ahí están los recursos para la gente y se los vamos a la gente. ¿Por qué no le damos recursos a las agencias para que bajen a los proyectos que ellos generan y promueven? Porque llegarían como Santa Cruz. ¿No? Pues ese impacto se además entregan los centavos. es que así es que las dos porque si no se les roban no se les manejan. De una manera de ver a la otra diferente. ¿No? No como incapaz. Luego de contar la evaluación. Mira, las evaluaciones del programa externo son hechas por entidades académicas. El Colegio Mexiquense evaluó los programas de Cedesol y el Colegio de México. los ha evaluado en tres ocasiones. Asociaciones civiles incluso organizaciones que tienen experiencia en evaluación que también podemos decir en este contexto es pobre la experiencia. Estamos aprendiendo nosotros a ser evaluados las instituciones a evaluar porque no es una práctica. En la parte operativa de las agencias nosotros tenemos un sistema que hemos podido poner un sistema de piña donde tienen que subirse los conceptos clave para el segmento del proyecto. La gestión del proyecto por eso tenemos el marco lógico por eso tenemos metas obligadas y por eso tenemos una distribución de recursos específica a la cual hay un segmento en línea digamos desde la delegación y a nivel central. este proceso se ha ido construyendo y apenas este año estamos arrancando de manera sistematizada desde ese seguimiento hasta el 2006 lo hacíamos centralmente a manita y evidentemente yo acababa de revisar mi equipo acababa de revisar expedientes por ahí de octubre de lo que habíamos apoyado y ahora pensamos que sea una corresponsabilidad por la agencia que suma sus indicadores que los avale que los vaya a reportarlo y de esa manera nosotros sin identificarlo las decisiones que vaya a tener en el ejercicio de la agencia. Evidentemente los indicadores son de resultados muy concretos los impactos no los estamos viviendo ahorita nos planteamos una evaluación de impacto para el 2012 para el programa en su conjunto tuvimos una evaluación de marcológico en este primer año de la administración este año viene una evaluación de procesos me parece o sea están definidos ya los 12 y nosotros estamos solicitando una evaluación de impacto para el 2011 una evaluación estratégica para el 2012 de tal manera que podemos replantear el programa si continúa para la siguiente administración pero son hechos por las estaciones externas los términos de la evaluación son públicos se discute se participa en un proceso de convocatoria abierta para evaluar los programas y los resultados se publican están en la página de exceso las evaluaciones del 2002 al 2000 no sé si la del 2007 ya está subida pero que sí ya está ya se entregó el Congreso en marzo entonces de 2002 al 2007 la encuentran si quieren leer en particular hay que irse a la bueno lo que es 2006 hacia atrás hay que irse a la página anterior en la página de exceso en el nexo a la página anterior y ahí se van a la subsecretaría de prospectiva de planeación la subsecretaría y en la dirección general de evaluación en edición y seguimiento de GEMS aparecen todos los documentos generados de todas las evaluaciones que se hicieron en este periodo recursos para la red y el concepto de la red bueno el concepto de la red fue un un concepto que efectivamente nada más está en el papel en este momento pero que tenemos en la cabeza desde que generamos el primer año de trabajo los apoyos a la manera porque la experiencia personal profesional en la administración pública lo que más enseña es aprender del otro igual a mí quien más me enseña es el que con el que puedan compartir los símbolos de la comunicación y por eso las experiencias campesino campesino etcétera son las más exitosas personal tengo mucho apego a ese esquema y lo que planteamos desde el primer año fue tener encuentros con las organizaciones para que compartieran sus éxitos y sus fracasos y sus modelos de intervención sin embargo el porqué no sea constituyendo una red tiene más que ver con una voluntad política que con una posibilidad de recursos en este momento varias organizaciones se están organizando de manera autónoma y como están estableciendo contactos y están trabajando en eso la red para nosotros sería ese espacio donde pudieran compartir experiencias en concreto ese sería el punto de arranque no pensamos ni en un espacio corporativo ni en un espacio de control ni en un espacio para tirar líneas sino en un espacio de compartir experiencias y conocimientos esa fue la concepción original esa fue y no hemos podido aterrizar más que con estos eventos aislados de capacitación cuando hemos podido ojalá las agencias que hemos podido apoyar para un evento de capacitación tratamos de abrir un espacio de compartir las experiencias y bueno ese es el primer punto diríamos que en el desarrollo en este contexto de lo teórico el espacio de comunicación y de concertación es indispensable y nos decimos si abrimos la mesa para que se sienten algunos se comunicaban y ya nos acabamos de este proceso entonces ahí vamos si tenemos previsto lo tengo desde 2004 previsto un encuentro este año de agencias con un ejercicio que quisiéramos hacer invitando precisamente académicos a que nos den algunos temas señeros como los digamos las cosas que están en la punta de ciertos temas que utilizan nuestras agencias y por otro lado el espacio para los talleres donde pudieran compartir experiencias eso lo tenemos previsto para este año después de agosto estaremos armando ya un programa y espero que esta vez si lo podamos concretar que tenemos no una pena de recursos sino más de voluntades políticas que de recursos y bueno ahí están las dos preguntas ¿por qué no se arrogar y cuál es la construcción original de la red? no tendría nada que ver con otros esquemas de organización que están venido dando a la luz de la ley por ejemplo o de otros otros espacios aquí además son tan diversas las organizaciones que estaríamos digamos pecando de enfermedad si quisiéramos llegar a más elementos que estos de abrir un espacio de comunicación que pudiera ser permanente no tutorial por el Estado sino simplemente soportado para que se empezamos conmigo o Mario una duda o por ejemplo existe ustedes como se deseó con proyectos que un tipo todavía o existe el rato de estar alfa puede ser aquellas a verles que se dediquen a café o a agricultura o agricultura a que se abra el canal para que se abra el canal para que se abra la capacitación a estas adendas para hacer los mejores proyectos para que se abra yo quiero aprovechar para comentar una cuestión que nos se dio a la hora de hacer un análisis específico de CETAIL pues nosotros llegamos bueno después detectamos en la gran de CETAIL que es un modelo que está probado nosotros da la información que no se ha visto el partido de la información de CETAIL pero nosotros consideramos que los objetivos de pasar en el es un tal pero los objetivos generales no es lo que para los financieros y eso obviamente nos va a dar acceso a un ingreso y después van a poder ahorrar y no fuera una solución productiva en el caso de CETAIL su actividad es fundamental en su poder de producción es fundamental en el turismo entonces en ese sentido una de su gran operación es que los profesionales no pueden obtener ingresos de producidos y artesinas sino simplemente alimentos por lo tanto ellos no tienen acceso a un ingreso que les puede llevar a ahorrar por lo tanto a tener productos productivos y también no se podría decir no sé si yo estoy por supuesto que hablar la de auto empleo pues o que la de autoempleo pues la de autoempleo poder mirar esas alternativas por qué razones dirigieron a CETAIL dado que su modelo de intervención desde nuestro punto de vista no 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 generar a una generación productiva pero por el contrario mantiene una dependencia o genera una no hay movilidad social sino que mantenga a recursos para alimentación y ya no fue aparte de eso social Bueno, sabemos que el objetivo básico de las agencias de desarrollo local es lograr el desarrollo local. Bueno, eso es súper evidente. Y también sabemos que vivimos en un país donde menos del 15% de la población ha tenido acceso a estudios de nivel superior. En este contexto, ¿qué porcentaje de estas agencias de desarrollo local tienen gente o expertos en desarrollo local? O por lo menos estudios universitarios. Bueno, ¿cómo nos está aquí con nosotras? Porque bueno, al momento de que tuvimos que hacer un proyecto, mi compañera, Cecilio, sobre el vacunato comasón, surgió una obra. ¿Qué mecanismos o son parte de este mecanismo de evaluación de transparencia de cuentas? Porque bueno, uno cuando está estudiando las cuestiones de la sociedad civil o de las organizaciones de la sociedad civil, varios teóricos y expertos en la materia de lo que dicen que aún falta desarrollar modelos que permitan ver cómo manejan estos recursos, cómo los gastan, porque tal parece que hay una laguna en saber realmente si los están utilizando a través de qué mecanismos. ¿Ustedes, como la CEDESOL, es parte del programa de evaluación o tienen una línea o los evalúan en un periodo determinado? ¿Cómo los evalúan mensualmente, semestralmente, anualmente? Eso a mí me gustaría saber porque estoy haciendo un estudio sobre organizaciones de la sociedad civil y veo que pues falta transparencia entre el uso y el manejo de los recursos. Eso es verdad. Sí, yo quería comentarles acerca de un problema que sucede en una agencia de desarrollo local en Zacatecas. y decía el director que, por ejemplo, hay un... algo lo mencionó usted en su... el desfase de que el recurso le llega tarde a la agencia de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que llegue el 15 de diciembre, se tiene que comprobar para el día 31, para el diciembre, los primeros días del año, ¿no? Entonces, dice que ahí quizás haya un espacio, una desarticulación, eso es por un lado. Y otro es, dice que, bueno, esta agencia de desarrollo local en Zacatecas jala recursos de dependencia, ¿no? Entonces, dice que muchas veces tienen los proyectos que se tienen contemplados para dar cobertura, porque solo se etiqueta para los, por lo llamarlo así, entre comillas, es que si este dinero no va a determinados municipios que están en alta, muy alta marginación, pues ya los demás municipios, aunque la agencia esté trabajando con ese recurso, pues ya no son beneficiados, ¿no? Entonces, eso es lo que comentaba el director, y dice que hay quizás una desarticulación ahí entre... que no, pues sí, que no va, que no va, el ejercicio fiscal no coincide con el ejercicio productivo. Gracias. Bueno, yo creo que tocan esas que van más allá del espacio concreto de control de un programa. Y lo que voy a decir, ¿por qué? Porque la compañera le dice que los mecanismos de articulación se agarra hacia el sol. Hay muchos mecanismos de articulación, incluso con comisiones establecidas, y lo más difícil siempre va a ser poner de acuerdo a las instituciones para que hagan cosas de manera simultánea y oportuna. Ese es el problema de la administración pública aquí y en todo el mundo, pero tal vez particularmente aquí. No hay mecanismos establecidos, definidos para hacer esto. Una de las cosas que nosotros empujamos también, porque hay que entender que también estamos... Ese es otro contexto que no puse en el escenario, pero estamos a contracorriente contra una visión de que el desarrollo... No contra una visión, comparto la visión, pero en la ausencia de las posibilidades, nosotros hemos estado con la sociedad civil, pero está la visión de que el municipio es el responsable del desarrollo del territorio. Y yo lo comparto, sin embargo, las capacidades de los municipios no dan para que eso se dé, entonces jugamos con la sociedad civil, pidiéndole que articule sus esfuerzos con el municipio. Cuando esto se da, que es el caso de las ADN, de PESA, que están vinculadas a los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, entre comillas, porque luego no existen los consejos, o los consejos no tienen la representatividad que uno quisiera, entonces los procesos pueden ser vinculados y articularse a los otros programas y jalarlo a recursos de otros programas de manera oportuna. El asunto es que efectivamente los tiempos institucionales son diferentes, los tiempos fiscales son diferentes, y los tiempos de los proyectos son diferentes, y los tiempos de la gente son diferentes. Entonces acabamos teniendo un desfase siempre. Si existen los mecanismos, podemos acercarlos, yo diría, en mi experiencia, el mejor articulador de las dependencias es la propia organización. Cuando las organizaciones se ponen de acuerdo, cuando tienen claro a quién tienen que ver y qué tocar, ellos resuelven ese problema de articulación de dependencias. Esa es la mejor experiencia. Las agencias lo pueden hacer, en el caso de Tamaquipas que les comentaba, que han logrado ser el articulador de los esfuerzos de diferentes dependencias para el proceso de los proyectos turísticos rurales, bueno, esos son ejemplos. Pero tiene que estar abajo siempre la gente. Las dependencias, aunque por mandato lo tengan, la dificultad de la articulación es muy difícil. Entonces, te diría, sigue siendo un reto, el reto se tiene que resolver desde abajo, yo creo que ese es el principio. En la experiencia personal, la única experiencia exitosa de coordinación que tuvimos en alguna época en organización de productores de café se dio porque todos los que estábamos en ese momento coincidíamos con una misión y se acabó cuando el jefe dijo no le toco. Ahí termina la coordinación. Pero cuando surge de abajo, no importa si el jefe dice el momento, las instituciones tienen que estar. Entonces, yo diría, el proceso de articulación se da cuando el territorio demanda y tiene claro donde demanda y la articulación se va a dar. Lo que no quita que tengamos que tener esfuerzos institucionales ordenados que tienen que ver mucho con la planeación. Pero, bueno, en este país se ha tenido la visión de la organización regional y hace menos acciones. Entonces, apenas empezamos a tener nuevamente un regreso o un atismo a lo que es el desarrollo regional. Y volvemos en ahí. Yo no sé si explico de manera muy breve cómo está el proceso de calificación. Nosotros, cuando descentralizamos a las delegaciones, apostábamos a uno, a que ya no teníamos capacidad para resolverlo centralmente y que debemos apoyarnos en las delegaciones, pero también apostábamos a que íbamos a correr más riesgos de tener proyectos no elegibles como elegibles y a través. Proyectos elegibles que pueden llegar a ser fuera. El modelo no es aprobado en la base, es un modelo informatizado que registra, ustedes han visto la página, entran, se registran, ponen los datos, si se equivocan, cancelan ese registro y abren nombre, pueden abrirle como 50 para una misma organización. Pero, finalmente, el que presente con su documentación es el modelo, ese es el registro que van a ser varios. En ese momento, el proceso inicia y tiene una serie de cargados, pero mi modelo de validación central de la calidad de los procesos no puede arrancar el 100% de los proyectos. Y te digo por qué, porque cuando nosotros arrancamos en los cuatro, eran 19 o 20 los que se presentaron y actualmente estamos hablando de casi 400, en una cooperatoria del 2008, frente a esas tres. Entonces, evidentemente, lo que hicimos fue un ejercicio aleatorio en el 80-20. Nosotros revisamos también de manera aleatoria el 20% de los proyectos que se presentan en todas las delegaciones para ver que cumplen con los contenidos que estamos exigiendo en el cuestionario de selección. Si no cae en mi muestra, difícilmente puedo saber que me están trateando. Entonces, ellos me pusieron sí a todo y yo no lo muestreo, no lo puedo rechazar. Cuando yo lo muestreo, ocurren dos cosas. Una, hablo con la delegación y le digo, no coincido con tu visión por estos elementos y ellos o corrigen o mantienen su posición o me convencen a mí que ellos tienen razón en la visión que tienen. En ese momento, cuadramos las evaluaciones, la centralidad de ellos y el proceso pasa. Yo tengo un semáforo amarillo, verde, rojo. En ese momento, pasa y se va al comité. Si persiste la discrepancia, entonces se define en el comité central. Yo llevo mi visión y la de la delegación. Se presentan las dos y el comité decide si pasa o no pasa. Si no cae en la muestra, es muy difícil que yo pueda hacer esto. Evidentemente, el proyecto de CERA a mí me parece que no era elegible y moverno no por, yo ahí diría, no por la falta de ingreso monetario, porque si ustedes ven el programa dice ocupación y empleo. La ocupación es otra manera de generar ingreso de manera indirecta. Si tú tienes en el sector rural de la economía campesina una gente que se ocupe más tiempo en acciones productivas, vas a tener de manera indirecta una mejora en el nivel de vida independientemente que por tener movilizado global. Entonces, no es nuestra preocupación solo de ingreso. De hecho, nosotros a contracorriente de muchos esquemas le apostamos a la economía campesina desde que el programa surgió. Más que a, digo, no más que a la economía comercial, sino como una parte de la sociedad que está sin atender y que tiene que ser atendida. Entonces, yo le diría que ese es el caso de ese año efectivamente donde no cumpliría las características de su intervención en la evaluación evidentemente de final de año vamos a encontrar los vacíos y vamos a reportar. ¿Qué tiene que ver con el asunto de la transparencia en la decisión de cuentas que comentabas? Nosotros lo que podemos hacer de manera específica en este momento es exigir a las organizaciones que cumplan con el destino los recursos para lo que nos los pidieron. Si no lo aplican en lo que le dijeron o si no cumplen con las metas los reportamos. Los subimos a la página de EPSOL que es donde les ponemos TACHE y ahí se quedan y no los podemos apoyar ni los deberían apoyar a otros programas. La realidad es que somos de los pocos programas que están reforzando EPSOL porque en este tema también se agarpa que no debería estar haciendo lo mismo y todas las dependencias y pareciera que somos los DCD que estamos cumpliendo con este compromiso. Pero ahí está el espacio donde tienen que rendir cuentas y tienen que rendir cuentas de todos los recursos que reciben particularmente los federales. En el caso del patrimonio yo te diría que a la fecha con los apoyos que le hemos dado porque es el quinto apoyo que le damos ha cumplido con todos los compromisos que se han comprometido y ha cumplido con las medidas. ¿Qué hace con el resto de los recursos? La oportunidad de la entrada de los recursos fiscales que tendría que ver con este uso transparente hace la inoportunidad de los recursos fiscales a día que una organización como Adel SAC si es de quién está salgando o patronal o cualquier otra pues echa mano de las fuentes complementarias para reunir los huecos mientras llegue al recurso del otro. La gestión de diferentes fuentes no nos parece un defecto sino contrario en la virtud de las organizaciones. Entre más fuentes de financiamiento tengan más sostenido la organización es tú porque no se va a caer en el momento en que alguna de las fuentes le corte los apoyos. Por otro lado sí evidentemente aquí se tardan dos meses en gestionar uno que haga la convocatoria otro que metan en dictaminar y al tercero o cuarto le estoy entregando el recurso. Si ustedes gestionan recursos en una fundación afuera se van a tardar un año seis meses en los negocios. ¿Por qué? Porque les piden van, vienen les dicen modifica o sea son tan engorrosas las burocracias de fundación como las públicas y evidentemente eso dificulta incluso que el uso de recursos sea oportuno y tienen que echar mano de eso. Entonces yo diría que pues sí entendemos el problema si provoca que se generen retrasos y por otro lado también entiendo que esa problemática que tenía una organización como Adelzac por ejemplo que tuvo en su origen una visión territorial amplia de repente se ve acotado porque un programa no nos le apoya ese pedacito pero ese es mi mandato apoyar a los que están más abordados si él quiere seguir trabajando en otros espacios tiene que conseguir recursos de otras fuentes y yo no puedo resolver el problema de la población de Adelzac si mi mandato me dice trabajas aquí el resto lo tienen que resolver con otros recursos entonces digamos es un problema artificial ellos nos están planteando su problemática cuando su problemática no tiene que volver con la que yo quiero resolver no es su sustentabilidad sino la sustentabilidad de lo que quiero su intervención lo que estoy buscando entonces ahí a veces empiezan a ocurrir pues discreciones en las visiones que tenemos ese es el caso creo que con Adelzac que me parece que es una experiencia muy interesante que se ha venido modificando desde la visión original y que a lo mejor también se ha venido desagregando ahora en cuanto a expertos en las agencias concretamente en 2004 la valoración de enriquezcarnos en sus procesos hay una experiencia muy valiosa también y me parece maravillosa porque a partir de la intervención con Cenezol se desatan una serie de procesos que es Kukó en la Sierra Mije es una asociación civil de indígenas con un proceso muy interesante surgieron un proceso comunitario y que deciden participar con nosotros con todas las autorizaciones que tienen que ver con tomar decisiones descaracterísticas en una comunidad indígena y que por esa misma razón deciden no seguir participando con nosotros cuando tenían la portaria que ahí nos hicieron un buen trabajo y deciden no seguirle porque hay una decisión comunitaria me parece que es otro tipo de profesionistas indígenas regresados a sus comunidades haciendo procesos de desarrollo en esta diversidad de tipificaciones me había olvidado de estas organizaciones de base que surgen de los profesionistas de las otras comunidades no muchas pero ese es un ejemplo interesante bueno pues conmigo te agradecemos muchísimo